El actual presidente de la Asamblea del Ecuador, Virgilio Saquicela, tiene posibilidades de mantenerse en el cargo con el respaldo de los votos del Partido Social Cristiano y de UNES, dice el legislador Esteban Torres. Vamos a ver. No hay ninguna. Nosotros creemos que tiene posibilidades, Asamblea Saquicela, de ganar con el respaldo, por supuesto, de la Revolución Ciudadana, porque numéricamente es una fórmula sencilla, si se puede decir, de alcanzar la mayoría requerida. Una operación sin la Revolución Ciudadana, sin duda, es mucho más compleja y es quizás el problema que tiene hoy el gobierno de reeditar la operación de Guadalupe Dori, que la hicieron hace dos años sin el PCC y sin la Revolución Ciudadana, pero sin duda el escenario hoy es completamente distinto, el fraccionamiento es distinto, entonces más bien ellos están en serios problemas para que coaje una mayoría por su lado. Además, asegura que hoy el Pleno de la Asamblea del Ecuador se lograrán los 70 votos para que continúe el proceso de juicio político contra el Aso. Puede haber un escenario que se apruebe con 75 votos, otro con 85 y otro con 95. Vamos a ver. A ver, aquí pueden haber dos fenómenos, ¿no? Que los legisladores que siempre han estado por el juicio, por convicción, por decisión interna de ellos mismos y de sus propios, a sus bancadas, que superan los 70 votos, por supuesto, voten el día de hoy, pero quizás no se lleguen a los 92 votos para dar un mensaje de que existen los 92 votos. También hay la opción de que no solo ellos, sino que los indecisos, que están viendo si el gobierno les para o no bola, voten también a favor, para decirles, a mí no me has convencido todavía, te espero en la puerta de mi oficina. Y la otra es que incluso los piratas que ya se han vendido al gobierno, por temas que todos conocemos, incluso voten también a favor, para decirles, algo de dignidad tengo, solo me vendí para el voto final, no me he vendido para el tema anterior. Entonces, como le digo, puede haber un escenario de que esto se apruebe, yo sí creo que se va a aprobar, pero que se apruebe con 75 votos, otro que se apruebe con 85 votos y otro que se apruebe con 95 votos. No sabemos ya realmente, como le digo, es difícil hacer política con piratas que no están firmes en sus decisiones porque lo creen así, sino porque están al vaivén de las prebendas, de los regalos, de las canongías y que su voto es absolutamente impredecible. Pero como le digo, estos tres escenarios esperaría yo. Difícil veo que no existan 70 votos para aprobar la resolución el día de hoy. Total, el señor debe de irse. Es todo el Ecuador que ya no soporta más esta situación. Esperemos que todo cambie.